No todos los planes que tienen que ver con Toledo se hacen necesariamente en nuestra ciudad. Hoy nos hemos desplazado a Madrid, más concretamente al Museo Arqueológico Nacional. Aquí se encuentra una impresionante colección con piezas originarias de España, desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. También tienen diferentes colecciones procedentes del exterior, en especial de la Antigua Grecia y, en menor medida, del Antiguo Egipto. Además de un número reducido de piezas de Oriente Próximo. Sin embargo, lo que nos ha traído hoy a este centro de cultura y saber son unas sublimes piezas de oro, engastadas principalmente con perlas y zafiros tallados en cabujón. Os hablo de las coronas votivas del rey Rescesvinto, más conocidas como el Tesoro de Guarrazar. Fueron descubiertas en el año 1858 en Guadamur por un matrimonio y su hija cuando regresaban de Toledo, a tan solo 11 kilómetros de este lugar. Unas lluvias torrenciales causaron el desmoronamiento del terreno donde estaba la iglesia del monasterio de Santa María de Sorbaces. Como no podía ser de otra forma, nuestra ciudad también está presente en la colección de arte mudéjar del museo, con piezas como este friso mudéjar de la casa del conde Esteban de Toledo, hecho en yeso y labrado en relieve con la inscripción Santa María, mi mejor guía, a nosotros mejoras, la portada de una casa de la ciudad, o las techumbres del desaparecido Palacio de los Duques de Maqueda en Torrijos. Una escapada tremendamente recomendable para mayores y peques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!